Las 7 y las 6 en Canarias, hoy es el día de la patrona de España, que no es la Virgen del Pilar, como se dice, un señor, podría, pero no lo es. La Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, y de todos los países católicos del mundo que son católicos gracias a España. Si no fuera por España, pues no habría catolicismo en América, en parte de África, en parte de Asia, ahí los portugueses también hicieron su parte, que también son católicos, y los demás no hicieron nada. ¿Y cómo lo paga el Papa satánico? Pues insultando a España, porque es un Papa satánico, satánico, estúpido y además comunista. Pero bueno, mientras tanto, celebremos la Inmaculada Concepción. Hay que decir que esto es un caso único de obcecación teológica, porque no es nada fácil llegar a la conclusión de que la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Por qué ha de ser concebida sin pecado? Dirá el descreído. Pues porque en España se nos puso en que era concebida sin pecado, porque la Madre de Dios sinalabe concepta, que se dice en latín. Qué bonito que da, ¿eh? Sinalabe concepta, pues los alumnos ahora no podrán decirlo nunca. Bien, ni lo de sine pecatum vestrus, lápida miti, que esté libre de pecado, que tire la piedra. Lápida miti, tampoco lo sabrán decir, verán, que son dos futbolistas que juegan en el Rayo Vallecano. Bueno, pero la Inmaculada Concepción, sobre todo en Andalucía, por eso se dice en la tierra de María Santísima, y especialmente en Sevilla, se empeñaron en imponer. Es un dogma, dogma de la Iglesia, que hay que aceptarlo por fe, pero no por razón, que se impuso al Vaticano. Bueno, primero se impuso en España, se pusieron los andaluces, especialmente en el Valle del Guadalquivir, y después se impuso ya como dogma del católico. No es muy apreciado por los protestantes, pero es que los protestantes no aprecian nada a los católicos, nosotros tampoco apreciamos a los protestantes. Hay gente muy fanática, y en fin, mala, mala. Digo, los sabrá buenos, pero yo los que conozco en general, regular. La Inmaculada Concepción es, repito, la patrona de España, suele ser lo de la universidad también. ¿De qué universidad? ¿De qué universidad? ¿Donde no se puede estudiar ni homenajear a Cervantes? La universidad donde salen tarados con título, pero tarados, tarados. Hoy publica el diario El Mundo un informe, uno más, porque es el periódico que más se está ocupando también de esto, con libertad digital, hay que decir que siempre lo seguimos, y hoy vamos a tener a un profesor de historia que trata de meter esta sabiduría absolutamente necesaria en los cerebros ya poseídos por el móvil de los alumnos. Y dice algo que es de sentido común. Si tú quitas el mérito, el esfuerzo y, por tanto, el saber de la carrera que hay que hacer, de estudiar, desaparece el estudio. Si no hay que trabajar para saber, pues nadie sabe nada. Y eso es exactamente lo que pasa en España, pero ni formación profesional ni nada. No sabe nada. Por eso se da en España una situación que la Inmaculada Concepción, ya que es la patrona de la universidad y tal, pues podría hacer alguna, no sé, algún milagro. Y es que a los descelebrados que nos gobiernan desde hace muchos años, especialmente a las izquierdas que se han cargado todo el sistema educativo, odian el sistema educativo. Claro, la mitad de ellos no hubieran llegado nunca a catedráticos y ahora no hubieran llegado a profesores. Tenemos una ministra de Educación que ni siquiera tiene la carrera. O sea, que es que se dice pronto, aquí que te la regalan al nacer. Pero la verdad es imposible que pueda haber empleo juvenil si los jóvenes no saben nada. O sea, las empresas españolas en un 40% necesitan mano de obra cualificada. Y las universidades escupen cientos de miles de alumnos cada año no cualificados. Pero ni de ciencias, ni de letras, ni de nada. Eso sí, tienen un sentido así como armónico, que si el planeta, que si la verza cercana, que si el huerto de allí, que si todo esto es sostenible, que si cómo me duele el CO2, que si soy vegano, que si soy marrano, yo qué sé. O sea, un desastre. Así que encomendémonos a la patrona de España en la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y si no creen, pues qué más da. Es una cuestión de fe. Pero podría echarnos una mano. Porque lo peor que está sucediendo ahora en España, incluyendo la dictadura separatista, está sucediendo en la educación. O lo contaremos lo de Cataluña. O sea, el comportamiento del gobierno ayer fue de meterlo en la cárcel. Y si no estuviera el más digno de meterlo en la cárcel, que es Marlaska, el mejor amigo de la ETA, si no fuera él el encargado de meterlo en la cárcel a los delincuentes, cuando él es el primer delincuente de España, pues a lo mejor nos despertábamos con esta buena noticia. Detenido el gobierno por permitir el acoso escolar a los jóvenes, a los niños y a las familias que piden que se respete una sentencia judicial que les permite estudiar el 25% solo en español. La generalidad debería ser intervenida. Y el gobierno de España debería ser fumigado. Hace un momento escuchábamos las palabras de la portacoz del gobierno, flash, flash, ni una mala palabra. El gobierno no sabe, el gobierno no comenta. ¿Cómo que no comenta? Claro que comenta. Se pasa la vida hablando de los jueces. Claro que comenta. No hace otra cosa más que comentar. Lo primero que hizo la ministra de Justicia fue insultar a los jueces. No es que comentan las sentencias, comenta a los que ponen las sentencias. Los comenta y los injuria. Después los degrada. Y después los corrompe. Como es juez. En fin. Mientras tanto, hoy vamos a tener más lluvias que nieve en el norte, pero el tránsito en la mitad norte de España va a ser infernal. O sea, que tengan ustedes mucha precaución. No hay tanto viento como ayer, pero la nieve sigue ahí, y hay barrizales, y todo se resbala, y todos los coches se van. La gente se enfada en el atasco, ¡pam!, le dan un golpe. Que antiguamente un golpe era un golpe, ahora le llaman alcance. Es que ha habido un alcance, un alcance que ha alcanzado con la mano. Esa cosa, problemas de mal bachillerato. Si te das un golpe, es un golpe. No es un alcance. Es que un alcance con una DKV, ¿pero qué dices? En fin, se empiezan hablando en español y se acaban no respetando España. En todo caso, las temperaturas van a bajar más hoy. Tampoco parece que esta borrasca que se llama barra vaya a ser, pues, en fin, barra-tormenta. Es decir, no parece que vaya a ser todo lo que dijeron los meteorólogos que iba a ser. Los famosos científicos, bueno, científicos sin exagerar. En Madrid nos vamos a quedar en 10 grados, que es lo que teníamos la semana pasada. La máxima sigue siendo 22 grados en las dos capitales canarias de hace 20 días. Y la mínima, 1 bajo cero en Soria, Segovia y Ávila. Bien, y vamos con este asunto, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, que es la clave de todo lo que está funcionando mal en España. En el año 1979, cuando el país era el país y yo escribía en el país, publiqué un capítulo de mi libro, Lo que queda de España, donde decía que el problema que venía, porque estaba en el programa de los partidos políticos, de la izquierda, de la izquierda. O sea, esto no lo decía Puyol, la derecha, la extrema derecha racista, fascista, que siempre ha habido en Cataluña. Wagneriana, hitleriana, fascista, musoliniana, porque una raza superior y tal, con el doctor Robert, que llevó a la conclusión de que había dos tipos de cráneos en la península. El catalán, que era muy bueno, y el resto, que era hispano-judío-portugués, que era una porquería. Y entonces se pasaba la vida midiendo cráneos por los cementerios. Hay que decir que como el padre Barandiarán en el País Vasco. No vayan a pensar que era original. Y como todos los taraos de extrema derecha entonces, y algunos de extrema izquierda, anti-judíos, que habían llegado a esa conclusión científica, que la forma del cráneo había quedado distinto. Efectivamente, tú ves a Xavi, ves a un jugador de Granada, y ves que son racialmente muy distintos. De hecho, desde que vino de Catar, podía pasar por un moro ilegal. El mantero de Podemos es más esbelto que el Xavi. Son formas distintas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el racismo y la xenofobia están absolutamente, inextricablemente ligados al separatismo anti-español. Los españoles, por principio, pensamos que todos los españoles somos iguales. Y además, como católicos, católico significa universal, excepto en las iglesias satánicas de esas pobres comunidades, que son separatistas, racistas, xenófobos. Y escoria en general. También tener la religión del perdón y dedicarse a perseguir a los vecinos, hace falta ser escoria. Bueno, el colmo, que no es una metáfora, es el obispo de Solsona, el más separatista de los separatistas, que ha acabado liado. Dicen que casándose, bajo una misa negra será, con una escritora de pornografía satanista, y está en una granja de inseminación artificial de cerdos. La verdad es que me parece un destino adecuado, aunque creo que la empresa es muy solvente. Pero es que lo veo, es que estoy viendo al obispo de Solsona, ayudando a la inseminación. Es que lo veo, es un sitio. Pero antes hacían misa en las iglesias para defender el referéndum y la pobre libertad, porque los pobres catalanes, favorecidos por Franco, por todas las dictaduras, desde el siglo XIX, por todos los aranceles, vendiendo caro en España, lo que se podía comprar barato en Inglaterra, han sido, no hay más que ver lo pobres que son, como en el País Vasco, los pobres, siempre, siempre han estado, pues, muy pretenidos. Es que, claro, la meseta, que no hay más que ver lo rica que es la meseta, pues, siempre abusando de la pobre Cataluña. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo los más ricos y los más perseguidos? ¿Cómo se puede ser los más ricos y los más pobres? Pues, porque son catalanes. Y se lo han llegado a creer. Llevan, repito, desde el 79, metiéndoles en el cerebro, es que el catalán está en peligro y como está en peligro tenemos que abusar. ¿De quiénes? De los que hablan español. ¿Y quiénes son esos? Más de la mitad de Cataluña. ¿Y cómo se hace? Pues, abusando. ¿Y por qué? Porque los otros no se defienden. ¿Y por qué? Los partidos españoles, nunca jamás los han defendido. ¿Salió uno ciudadano, si es largo? Esa es la verdad. Pero lo que está pasando ahora, con sentencia en firme del Supremo, un mísero 25%, lo que tiene que haber en toda España es el derecho a poder estudiar en español. Todas las asignaturas, excepto en las zonas bilingües, que se estudie la otra lengua, si vale la pena. O sea, si yo fuera padre asturiano, de ninguna manera querría que mis hijos perdieran el tiempo estudiando bable. Estudiaran inglés, o francés, o alemán. Pero, bable. ¿Qué bable, además? ¿De qué parte de Asturias? Pues si bable significa habla. En Aragón, lo mismo. Que aprendan aragones, que eran aragones. Fabla, de dos valles de los Pirineos. Anda a escaparrar, hombre. Que aprendan primero español, después inglés, y luego otra cosa. Pero primero español, que ya no saben ni hablar. No hay más que ver a los diputados. Ustedes oyen a la lerda de la Merichel Batet. Me leí entero el discurso. Que, por cierto, cambió sobre la marcha. Esto es otro. Debe ser de lucha contra el periodismo. Me leí el discurso completo y no venía la parte que me dio al final, la morcilla. De que los que piensan que están defendiendo la Constitución, en realidad, pretenden ponerse por encima de ella. Como si pensar, creer y tal, fuera algo distinto de pretenderla. Muy lerda. Madre mía. Qué discurso. Qué cosa. Qué pedregosidad. Qué ruina. Pero el problema de fondo es que la Batet representa ella misma, ella, tres veces multada por no defender los derechos, la igualdad de los españoles ante la ley. Es lo primero que hay que hacer en la sede de la soberanía nacional. La persecución de los niños que hablan español, que pretenden hablar español, y que tienen derecho a estudiar en español. O sea, se puede estudiar más fácilmente en español en Moscú que en Barcelona. En casi cualquier sitio que en San Sebastián. En casi cualquier sitio del mundo, en Australia, se puede estudiar en Melbourne más que en Valencia. O en Castellón. Eso es una vergüenza. Y eso viene de años y años de cobardía del PP y fechorías del PSOE. Pero esto de qué está pasando en Cataluña, que es una acción criminal de personas, de bandas organizadas, de padres y profesores que son bandas, de centros que deberían cerrarse, profesores que deberían perder el título y padres que deberían ir a la cárcel. está alentada por la propia generalidad que por supuesto debería estar intervenida y protegida por el gobierno de España que es un gobierno de malhechores. Abusando de un niño y de una familia que pide que se cumpla la sentencia para poder estudiar en su idioma. En España, en español. Es que hay que echarle. Eso está pasando. El gobierno dice desconocer los detalles del caso de amenazas, acoso y señalamiento de un niño de 5 años y su familia residentes en la localidad de Canet del Mar que pidieron a la escuela que a su hijo se le impartiera el 25% de las materias en español. La portavoz del gobierno catalán de la Generalidad, Patricia Platja, ignora la ley. Platja además arremete contra la familia denunciante porque según dice tratan de imponer el deseo de una minoría sobre una mayoría. La familia ya ha puesto el caso en manos de la Fiscalía y Vox presentará una denuncia contra Alberto Nairé y Jaume Fábrega, dos de las personas que tutearon amenazas contra el niño y la familia. Hay que aislarle en el aula o me apunto a apedrear su casa. Son algunas de las frases que publicaron. Escuchamos a las portavoces Isabel Rodríguez y Patricia Platja que señalan al centro donde estudia el niño. Hay que reprobar cualquier acción de acoso es intolerable y por tanto esa sería la posición del gobierno pero desconozco los detalles a los que usted se refería y en relación a la sentencia en sus propios términos ya saben ustedes cuál es la posición y es la del respeto siempre a las decisiones judiciales y en este caso además nos remitimos a la nueva normativa en materia educativa la ley que claramente habla de alcanzar competencias en ambas lenguas y se dio la orden la sentencia va directamente al centro y es por eso que el gobierno aquí no pudo mediar ni hacer absolutamente nada al respecto No sabe hablar y es por eso que es por eso que no saben hablar no saben español y llega la lerda de Puerto Llano que está desempinado llega la lerda de Puerto Llano y dice dice claramente la ley que hay que tener competencia en las dos lenguas y como flash flash como se consigue competencia en dos lenguas si una no la estudias tú que eres muy lista por iluminación por milagro como la inmaculada concepción pues no se te ven muchas luces a ti si si de aspecto muy bien bien las carillas de los dientes muy bien bien caras pero buenas ahora de cabeza adoquín como que dice la ley competencia primero eso no lo dice la ley estamos hablando de una sentencia del supremo que hay que cumplir o cumplir no la cumplís por lo mismo que indultasteis a los condenados por golpe de estado porque sois la cabeza del golpe de estado bueno tú no eres ni la cabeza tú eres el adornillo de navidad el espumillón del golpe de estado que encabeza sánchez y la tía esta y es que no nos ha llegado es por eso que sois vosotros sois vosotros los que tenéis que aplicar una sentencia que es lo que sucede tendrían que cerrar ese centro por supuesto expulsar primero expedientar después multar sancionar al centro y a todos los profesores disolver esa asociación de padres como si disolvería una asociación racista o se disolvería el Ku Klux Klan porque esto es el Ku Klux Klan disolverlo y después como la generalidad no actúa intervenir la generalidad por cuánto tiempo los años que haga falta hasta que el conde de Godó vuelva a cantar el cara al sol que lo cantaría encantado que conde el que sea siempre hay un conde de Godó dispuesto a cantar lo que haga falta y llevárselo y quiere usted que cante el cara al sol el nombre que no es demasiado bonito el cara al sol a ellos les gusta el segador sobre todo con un himno que habla de cortar de segar cabezas que encima era un cumple con una bandera copiada de la de Puerto Rico pero si es que es una cosa en fin Gloria Lago que sí que está en la batalla por eso ha estado sola ningún partido a la hora de la verdad salvo Vox ahora hay que decirlo Vox sí está trabajando el problema es que Vox necesita organizarse lo decía la 6 no puede ser no puede ser que después de haber tenido el éxito extraordinario del triunfo defendiendo la constitución contra los que cerraron el congreso el líder se vaya no puede ser esta cosa adolescente de hay que ver como que hay que ver era el día para que Abascal dijera yo defiendo la constitución y no la escoria esta de Frankenstein y va y se va bueno pero en que quedamos o sea Macarena Olón hace un trabajo extraordinario estaba maravilloso estaba imponente era Ana Karenina pero sin tren o sea estupenda fantástica como siempre y va Abascal y no está ¿qué tiene que hacer mejor que ir a presumir pero si no estaban los separatistas era el día de ir se ha ganado él ha ganado Vox que tripa se le ha roto que manías tiene se encierran en un círculo al final se comen el coco ellos solos ay pues voy pues no voy a lo mejor es que está malo como no se puede hablar de su salud a lo mejor tiene una gripe y ha hecho como que todo es posible yo ya me creo cualquier cosa pero hombre por Dios por los clavos de Cristo el mayor éxito de Vox que después de haber defendido el orden constitucional contra los golpistas catalanes ha logrado que se condene al gobierno y a sus secuaces por cerrar las cortes por dos veces ilegalmente y que no estén las cortes a celebrar en fin hemos citado a Gloria Lago hemos oído a Gloria Lago o no vamos a oír a Gloria Lago la verdad la verdad es que llevamos ya tres denuncias esta semana la primera contra un programa de TV3 que decía que los españoles solemos mal después presentamos una denuncia contra el consejero de educación por prevaricación por instar a los profesores a no cumplir la sentencia y ahora está la hemos presentado contra varias personas que han publicado mensajes uno es ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y dice que se apunta a pedrear la casa del niño y el otro es Alberto Naire un mozo de escuadra también muy conocido son matones oficiales son gente que conoce todo el mundo que presumen de eso un profesor que dice que apedrearía la casa y que hace la consejería pues le dará un aguinaldo pero recordemos que antes el sicario siniestro golpista que había en la generalidad de presidente al que recibía con tanto entusiasmo el que llevaba el lapo amarillo en la solapa el torra decía que los españoles y los catalanes que hablan español hablan la lengua de las bestias salvajes los comicastros de la TV3 que cuesta más que Antena 3 y Telecinco juntas dicen que tienen perros para oler españoles supone que para morderles y hablan de felaciones de una menor de edad de la familia real y esto lo estamos pagando todos los españoles porque Cataluña está quebrada hace una década bueno a veces a veces el caso de Vox es inexplicable es inexplicable cuando ha tenido ha hecho el trabajo duro meritorio y encima coronado por el éxito que va el líder y no lo festeja chico yo no sé será una penitencia para no creérselo ahora lo de Casado lo de creer que fuera de España no se enteran de lo que hace dentro está muy equivocado en Argentina Isabel Díaz Ayuso es una ídola que diría una petarda inclusiva una ídola lo es en toda Hispanoamérica porque lo de Madrid se sigue con mucho entusiasmo la victoria contra el comunismo de Isabel Díaz Ayuso ha sido festejada por todos los anticomunistas hispanoamericanos por todos y va él y ay que pena Pablo Casado ha iniciado en Argentina una gira por Iberoamérica que le va a llevar por Uruguay Paraguay y Chile hasta Buenos Aires persigue al presidente del PP la polémica sobre la convocatoria del Congreso madrileño allí Casado ha dicho que el partido se mantiene unido el líder popular mantendrá varios encuentros con políticos y empresarios del cono sur para volver a situar a España en una posición de referencia para todos estos países durante su intervención tras reunirse con el alcalde de la ciudad argentina Casado criticó con dureza a Zapatero vamos a plantear que es fundamental que defendamos a las democracias y los principios de libertad en el continente frente a lo que están haciendo otros mandatarios y exmandatarios internacionales como por ejemplo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que ha estado recientemente en estos países con el grupo de Puebla blanqueando los regímenes indicatoriales de Venezuela de Nicaragua de Cuba e incluso apoyando los gobiernos que están yendo en contra del Estado de Derecho y de las libertades de esos ciudadanos y es el único no en España eso lo hace también Vox Vox ha hecho la carta de Madrid que está firmada por sus mandatarios a los que va a visitar este señor digo este señor Casado que no es el que yo conocí yo creo que es otro yo creo que Teodoro lo ha cambiado como en la invasión de los largones de cuerpos pues Teodoro ha metido un paparajote en la en el armazón corporal de Pablo Casado y entonces actúa un maniquí un monigote un golem no sé muy bien qué si le entrevistan que no sé en la nación más que es el programa político de televisión que más se ve en Argentina lo primero que le preguntarán es por la por la heroína del 5 de mayo de Madrid que fue Díaz Ayuso que entró de noche al terminar la campaña que yo lo he visto y se puede ver en Youtube que está la pobre después del día de Gloria y después de Namurga que le dieron en Génova está hasta despeinada es igual está estupenda y está Eduardo Zeima que es el que hace las preguntas que es el periodista ahora más éxito en Argentina está vamos pero como el pastorcillo de mi pueblo cuando se le apareció la virgen porque tenía un mérito enorme es que ha tenido un mérito extraordinario es que Ayuso es la demostración de que la derecha si quiere puede ahora quiere esta derecha no quiere nada qué pintas en Paraguay sinceramente Pablo o sea en Argentina en Chile pues no sé digo a estas alturas pero en todo caso vete pero tienes que irte con los de Ciudadanos y los de Vox es decir que los tres partidos de alternativa vayan juntos a Argentina a Chile a Perú a Venezuela si les dejan a Colombia aunque no les dejen que si les dejan vayan juntos a Bascal Inés Arrimadas y Pablo Casado diciendo los españoles nos avergonzamos de tener a narco Zapatero defendiendo a estos mamarrachos asesinos y narcotraficantes los tres eso sería la postura española creer que un partido representa un país vamos y repito esto lleva Vox haciéndolo un año la carta de Madrid ha firmado por ejemplo Cast el candidato de Chile que no creo que gane pero ojalá gane las elecciones en Chile es uno de los firmantes mi ley el liberal liberal de Argentina es uno de los firmantes de la carta de Madrid de Vox y va este como si no existiera Vox como si no existiera Ayuso y luego le echará la culpa a no sé la comunicación en fin me conecto con el planeta con Iberia café bosques tropicales y mucha música Colombia lo tiene todo desde el 1 de febrero Iberia ofrecerá más vuelos dos diarios y directos a Bogotá con su moderno Airbus A350 ¿volamos? Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos ¿tienes radar bot? tengo radar bot es muy sencillo además no sé si tú te la has descargado ya la duda ofende también tengo cada cosa lo primero me dijiste legal yo si es legal y gratis 100% legal y gratis efectivamente bueno y ahora puedes probar también gratis la versión premium mira ves eso todavía ¿no? pues está muy bien pero ahora que es navidad durante una larga temporada y además te digo que podrías irte por ejemplo a Teruel sin datos ahora cuando te vayas en las fiestas de navidad y no te preocupes porque radar bot no se pierde y te avisa de todos los radares todo el día va a estar nevando todo el día que bonito están ya las carreteras ahora lo vamos a ver pero insisto con radar bot evitamos todos los radares y nos avisan por ejemplo también al entrar y salir de las zonas escolares que ahí picamos casi todos allí aunque nieve vamos a escuela como debe ser como tiene que ser toda la vida con un metro de nieve un taquico debajo del brazo y en otro la carterica pero un taco de leña para que no falte y que esté la estufa siempre pues eso pero por supuesto que todos los días salían los padres hacer vereda hacer calle en la nieve que había un metro y por supuesto que íbamos a la escuela faltaría más íbamos a perder un día de escuela porque nevara no como ocurrió el año pasado aquí en Madrid con Filomena bueno pues tienda de aplicaciones de nuestro teléfono móvil descargamos radar bot y empezamos a ahorrar en multas y decíamos y el tráfico a ver está mal está la situación muy complicada se va a poner peor hoy sí la situación ya está difícil ahí recuerden alertas activadas por mal tiempo sobre todo en el norte peninsular hasta ahora hay ya más de una treintena de carreteras de la red secundaria afectadas 11 de ellas están cerradas a tráfico y en otras 15 es obligatorio el uso de cadenas las regiones más afectadas son Aragón y Navarra así que si tienen que coger el coche en estas zonas o han alargado hasta hoy el puente conduzcan con más cuidado del habitual adecuando la velocidad al estado de las vías y mejor si pueden evítenlo quédense en casa y así evitamos el peligro y en Madrid bueno pues como es festivo se nota en el tráfico hay calma en las carreteras de toda la comunidad y por supuesto también en las del centro de la ciudad pues nada nos vamos a una pausa y enseguida volvemos y les contamos lo del Perú RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila segura y sin multas hola soy RadarBot la app gratuita experta en detección de radares que deberías usar con tus navegadores habituales si no quieres sorpresas sé que tu navegador habitual también detecta radares bien por él pero con todos los respetos alguno se le escapa ¿verdad? alguno se me escapa sí no pasa nada le he hecho un cable con radares fijos y móviles que solo yo tengo detectados somos totalmente compatibles tal para cual ¿eh? amigos de toda la vida así soy yo el especialista en radares soy RadarBot descárgame gratis es la mañana es radio seguimos con Silvia Ribeiro y Vanessa Vallecillo vamos a contarles lo que no podemos contarles ¿cuál es el plan de vacunación del gobierno? ninguno oye informe hay una encuesta en el diario El Mundo ¿cuántos españoles creen que el gobierno tendría que hacerse responsable? miren como intervino Madrid a caballo ilegalmente basado en supuestamente unos informes de expertos que no existían es decir delinquiendo que es gerundio mira como para atropellar los derechos civiles de los madrileños ahí sí tenían poder pero para hacer una ley de pandemias y coordinar no tienen que vacunar a los niños lo están vacunando absolutamente todo el mundo los niños no sufren mucho pero lo transmiten y lo retransmiten a la gente ya vacunada que aunque lo lleve de una manera ligera también dicen en España está todo el mundo vacunado no todo el mundo no está vacunado el 80% el 20% no está vacunado y los niños no están vacunados y los niños crecen y algún niño puede tener problemas en general no les afecta muchos ni saben que tienen el virus pero otros sí con que haya un 1% malo ya bueno pero el problema es que el gobierno es decir anodina Darias sigue sin hacer absolutamente nada y compra una birria de dosis cuando en España hombre hasta ahí podemos llegar todavía deberíamos tener para navidad todos los niños vacunados pues no hay manera el 15 de diciembre arranca el proceso de vacunación a niños de entre 5 y 11 años dos días antes llegarán un millón trescientas mil dosis insuficientes para inmunizar a los tres millones trescientos mil menores comprendidos entre esas edades los que resten por inmunizar tendrán que esperar al envío de enero el gobierno se desentiende y vuelve a dejar en manos de las comunidades autónomas el protocolo a seguir algunas vacunarán en centros masivos otras en hospitales o centros de salud y las menos en colegios Carolina Darias es la ministra de sanidad hoy es un día importante y lo que espero es que adopten las mejores decisiones en relación a la vacunación infantil para cuando esta llegue el 13 de diciembre estemos en las mejores condiciones y todas las comunidades autónomas el gobierno de España sean autónomas preparadas para poder empezar a inocular a partir del 13 de diciembre en la fecha que hoy establezcan y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca o sea que yo soy ministra de sanidad pero en realidad no ministro nada porque yo yo soy anodina Darias y como soy anodina digo inocular que podría buscar otra fórmula y además además no sé lo que digo porque ¿qué pasa cuando en una comunidad autónoma un señor denuncia y llega al tribunal superior de justicia de esa comunidad y te revoca lo que dice la comunidad ¿qué? ¿qué ha pasado? bueno el país vasco pasa cada semana cada semana saca una cosa orgullo como la saca zapatazos y llega al tribunal superior de justicia del país vasco que le tiene la tiene cogida la medida y le encuentra siempre un detalle siempre mal hecho y decían que el PNV administraba bien que administraba bien es un horror es lo peor administrado de España es el país vasco y encima legalmente te lo prohíben ¿y qué hace la comunidad autónoma? pero si no ha sido capaz de comprar tres millones de dosis compra uno ¿y por qué no tres? soy inútil el gobierno de España ¿se acuerdan de aquellos paquetes que ponía el gobierno de España cuando llegó el primer material sanitario y no había más que esos paquetes? luego ya no había más habían comprado unos chinos de San Cugat que era todo mentira todo falso bueno pero es que además Madrid sobre todo tiene un problema que es barajas ¿qué hacemos con los viajeros? aunque poco todavía Madrid es un país que vive Madrid toda España Madrid desde luego que vive del turismo ¿qué pasa con las PCR? pues no se sabe el gobierno no aclara si en Navidad será obligatorio presentar una prueba PCR negativa para entrar en España desde el extranjero además del pasaporte COVID tan poco concreta se mantendrá en 2022 el tipo reducido de IVA para las mascarillas Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo insisto no hay ninguna decisión acordada más que la voluntad de que efectivamente el gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas y por tanto no es un asunto que esté cerrado ojo ojo a la yerda de Puerto Llano no hay ninguna voluntad excepto la voluntad de que el gobierno ha tomado decisiones cuando ha tenido que tomarlas no te hemos preguntado que qué decisión ha tomado sobre las PCR no no hay una voluntad tomada excepto la voluntad que sabemos de que el gobierno tiene la voluntad de tomar una decisión cuando la tiene que tomar ya y de las PCR en barajas no que es que el gobierno tiene la voluntad de que cuando tenga la voluntad y tome la decisión tomará la decisión con mucha voluntad anda vete vete a Puerto Llano a ver si bajas aquellas cuestas soy inútil es que para eso mejor no den ruedas de prensa bueno lo de Ciudadanos o sea Ciudadanos está yo reconozco en fin esto es reír por no llorar Ciudadanos ha puesto en marcha por sorpresa el proceso de primarias en Andalucía en busca de candidato tras el rechazo del Partido Popular a acudir en coalición a las urnas desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche de este jueves permanecerá abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el momento ya ha confirmado que aspira a liderar el partido en la región Fran Carrillo rival de Juan Marín se espera también la candidatura de Carmen Almagro de la conocida como Corrientes Renovadores y en Perú Pedro Castillo ha logrado salvar el impeachment presentado por la oposición con 76 votos en contra 46 a favor y 4 abstenciones el fracaso de la iniciativa ha provocado un acercamiento entre el presidente del país y el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón que se habían alejado en las últimas semanas por desacuerdos en los nombramientos de algunos ministros la continuidad de Castillo en el poder también ha generado protestas entre sus detractores mientras el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo lo celebraba que se pongan los pantalones y ya que cierre una vez bueno, ¿qué es lo que ha pasado? pues es muy sencillo llegó hace cuatro días a La Habana el amo que es Cuba y han puesto un embajador que es un coronel de la inteligencia cubana junto a su señora que es coronel de la inteligencia cubana y ha dicho a ver, Vladimir que tú eres comunista que has vivido once años en La Habana que te tenemos grabado desde el excusado hasta el excusado es decirlo el excusado y las excusadas estás estás más grabado que la Sony entonces cuidadín ¿eh? al tonto este del sombrero a mantenerlo porque es nuestro tonto hombre es que le han pillado robando que estaba reuniéndose por la noche con una gorra con una tía gorda que nos da dinero a todos desde toda la vida desde Lagarto Vizcarra y además con dos ministros con el ministro de de defensa que ha dicho que trataban cosas de defensa luego otro ha dicho que solo iban a festejar otro que no sabía que estaba el presidente y la tía resulta que tiene tres tías más todas conseguidoras y ha aparecido otra cuarta vamos a ver Vladimir vamos chico te he dicho ¿qué te he dicho Vladimir? no que hay que apoyar te he dicho no Vladimir a apoyar y por supuesto lo han apoyado lo iban a echar ayer por la mañana y ayer por la noche lo mantuvieron ¿por qué? porque en Lima manda a Cuba ha sido llegar el embajador cubano y por supuesto es que esa corrupción no la podemos tolerar es que es de risa el tío del sombrero por la mañana con una gorrita de aparcacoches por la noche yendo pero con una bolsa así de dólares que les han pillado en el váter del secretario de la presidencia 20.000 dólares empaquetados al vacío solo en una cisterna si llegan a mirarlas y llegan a mirarlas todas bueno arreglan la deuda del Perú o sea no es que roben es que no han hecho otra cosa y llevan cuatro meses no han hecho otra cosa desde que llegaron es que yo soy maestro es que me no me quieren por ser pobre por ser no porque eres tonto de baba y además un ladrón pero es igual es comunista pues a apoyar y han llegado y la oposición está en venta el problema de Perú que creen que solo se corrompen los funcionarios hay partidos que han nacido de la pura corrupción pero de la pura corrupción si es que la corrupción puede ser pura eran 54 de pronto se quedaron en 46 ¿por qué? 6 que habrán recibido una visitadora más van saliendo y son todas al mismo estilo todas turgentes bollantes a ninguna le falta un kilo ni de dólares ni de los otros ya sacan whatsapp la última que vi yo anoche era de una conseguidora del ministerio de sanidad ¿cómo trata el ministro? qué bonito fue conocerte se dice el precio es estas cosas el sexo es muy cursi sobre todo cuando se quiere disimular el precio el precio son concesiones de a lo mejor 100 millones de dólares la carelin que es la primera conseguidora que aparece en el vídeo con gorra sombrero de día gorrita de noche esta bueno esta consiguió 1400 millones de dólares en concesiones en los últimos cuatro gobiernos es la reina de las alfombras de palacio no es la casa de pizarro es la casa de carelin entonces ¿qué pasa? pues que no hay una oposición como es debido lo mismo que en Argentina ayer se dividió el partido radical o sea están los Kirchner con el peor gobierno de la historia de Argentina y va y ahora os dividís y os vendéis esta es la tragedia de América ¿por qué volvió el comunismo a Nicaragua por la corrupción del gordo alemán? a los comunistas les da igual la corrupción son la corrupción pero ha sido infalible fue llegar el tío de La Habana repito no lleva ni una semana ya ha cambiado la situación a ver Vladimir eh eh ¿te acuerdas? ¿te acuerdas chico? Santiago de Cuba aquella mulata por supuesto Vladimir ya ayer muy bien hay que defender de la derecha este al que decía este ladrón descerebrado que es tonto no sabe hablar a quién se le ocurre cómo pudimos ponerlo nos ha engañado a todos ahora nos quieren arrebatar no pasarán pero los dólares vayas iban a pasar y detrás ¿qué? la coca el narcotráfico Perú ya es el primer productor de cocaína del mundo ahí está Zapatero en fin nos vamos a la prensa económica pero vamos a ahorrar primero si te parece hombre no he echado en falta hay que mirar por nuestro bolsillo porque si no acabar de carerín por aquí por allá a ver que cae no puede ser no quisiera yo no quisiera yo estoy revisando todos mis gastos buscando las mejores opciones pero por supuesto sin perder ni servicio ni calidad y para eso hay que cambiarse a la mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros sea cual sea así de fácil solo hay que llamar al 91 555 5555 91 555 5555 o entrar en mutua.es esto es muy fácil es la mutua pues vamos ya con CaixaBank a la prensa económica del día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno Luis Fernando vamos a resumir en tres o cuatro titulares lo que por desgracia es bueno es la confirmación de lo que se intuye pero claro los números son todavía peores es que aquí en la economía prácticamente no funciona más que Madrid bueno y eso es lo que trae hoy libre mercado Madrid es el modelo más social más empleo crecimiento inversión y consumo y esto es lo que escuece fuera de nuestras fronteras y sobre todo en aquellas plazas autonómicas en las que fríen a impuestos a sus ciudadanos ponen trabas a sus empresas y encima se quejan de que no crecen y que la que crece es Madrid eso es bueno pues ese es el informe que tenemos en libre mercado y luego informaciones que me llaman la atención por un lado en el diario Expansión nos cuentan bueno como el gobierno además con este título el gobierno no limitará el número de trabajadores temporales por empresas es la gabela que ha soltado Yolanda Díaz sí que decir que no va a cambiar esa ley porque no hay ninguna novedad no pero como están en intentar ver si son capaces de que no se note que a los empresarios los están orillando pues esto no pero la buena noticia para para Montero y Yolanda es que ya hemos colocado a nada Calviño nada Calviño ya la por fin le hemos colocado nominada para presidir el comité monetario si hay que pagar pagarán para quitársela de encima fíjate que antes éramos nominados para presidir el FMI la propia Calviño para presidir el Eurogrupo ahora no ahora para presidir el comité monetario del Fondo Monetario Internacional la propia Calviño que sonó para suceder o que quiso sonar para suceder a Lagarde ahora se frota que quiso sucederla y se daba por hecho que quitó la candidatura porque no la apoyó a nadie ¿Te acuerdas cuando decían Spain is back? que decían Spain is back sí sí at back y at as en fin horrible 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 esto está fatal bueno pues nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía luego volveremos hoy en la tertulia tenemos a Paco Maruenda tenemos a Rosa Belmonte vamos a contar eso que también contáis en Libertad Digital que ahora ya en el PP ya hablan abiertamente de que Teodoro se va a quedar el partido que Casado se irá la misma noche de autos porque no está hecho ni para ganar ni para luchar y Teodoro pues ha hecho un partido a su medida hace meses que lo decimos aquí ahora ya todo el mundo se da cuenta Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente